Hola, buenas tardes, estamos otra vez aquí en Recanazi subiendo como si se fue bajando la cuesta, menos mal que no es con piedra. El lunes creo que volvemos otra vez, pero esto ya nos lo volveré a contar, se ha que tener cuidado. Bien, ayer vimos, hablamos de Zeus y de la serpiente, ¿no?, como un símbolo religioso. Aquí veis en el otro lado de la cara de la estatua de Leopardi, la lida de Apolo y el laurel, que representa, como sabéis, el mito de Daphne, que cuando Apolo la perseguía, le pidió a Zeus que la transformara en laurel. También a ver si Apolo me da un poquito de inspiración para seguir contándoos algunas historias más. Mañana, Prometeo. A ver, estamos aquí delante de la catedral de Recanati, que está dedicada a San Flaviano, y me preguntaba Tomás por qué San Flaviano tiene dos serpientes, y no tengo ni idea. Pero bueno, le conté que si quería le contaba la versión de las dos serpientes de Tiresias, el adivino de Tebas, ¿no?, que había una tradición que decía que si una persona pisaba una serpiente, cambiaba de sexo. Tiresias pisó una y se convirtió en mujer. Entonces, después, pasado el tiempo, pisó otra y se volvió a convertir en hombre. Y en una discusión entre Zeus y Hera, a ver quién disfrutaba más en las relaciones sexuales, pues llamaron a Tiresias porque había disfrutado de los dos sexos. Tiresias dijo que disfrutaba más una mujer y entonces Zeus lo dejó ciego. De ahí que Tiresias sea el adivino, sea ciego. Y por hoy, ya está, mañana prometeo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No me ha quedado claro por qué lo dejó ciego? Porque dijo que disfrutaba más. ¿Solo por eso? Sí, claro, porque eran así de caticho. ¡Qué baboso! Y con esto concluimos el apartado erótico festivo. Segundo día de intercambio. Ahí está. Nos encontramos en Puerto Ricanati y esta es la torre más famosa del lugar, porque es un castillo sueco y es muy interesante. Y aquí está la plaza más importante del lugar. La plaza principal. Y al ser domingo, las calles se vuelven peatonales. Esta exactamente no, pero las que hay más allá, que es la calle... A la mañana visitamos Loreto, que es maravilloso, que allí no hicimos vídeo. Es precioso. Y ya hemos probado el gelato y la pizza. Importante. Comimos lo típico. Me cambio de nacionalidad. Ya. Está todo buenísimo, es todo precioso. Ah, y después puede... Vamos a tomar otro helado. Y después puede que vayamos a ver una muestra de Dalí. Que se haya en esa puerta de ahí, que hay un cartel. Ahí está exactamente ahí. Y bueno... Seguiremos informando. Hi, I'm speaking from Puerto Ricanati. And that at my back is the Adriatic Sea. We expect to see you tomorrow, happy and together, to start practising with our plan. Remember that we have to perform Frankenstein on the 20th for parents, your associates, and for yourselves. That will be recorded. So we expect you to learn your lines and to astound us with your characterisations. Have fun! ¡Vamos! Gracias por ver el video